Ay, 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 Patisita, mi amor, ya estoy aquí, caray. Pero cómo se va a poner fue él, porque al final en la siguiente nota termina encontrándose cara a cara con la mamá y la tía de Pati, que tan amables no están en este caso, adelante. Yo no iba a llegar a un amiste en mototaxi, tenía que ser en mi bombo el vino. ¿Qué hago acá? ¿Por qué me ha traído tan lejos? Si siempre me tuvo cerca. ¿Acá? ¿Acá este? Ahí, 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 con su lodito. ¿Qué hago acá? ¿Qué es esta vaina? Ah, caray. O sea que uno viene a pedir perdón y parece que nos van a pedir permiso. A ver, sí. Ahí te voy. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Eo, intro! Ahí, 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 ahí. Patisita, mi amor, ya estoy aquí. Caray, te quedó bonita la sorpresita. ¿Quién anda ahí? ¿Patisita? Patisita, ¿eres tú? Somos nosotras. Las hermanas. Guamá. Ah, ah. Suegrita. Tía, ¿qué tal? ¿Y la Patis? La Patisita no va a venir. ¿Ah, no? No. Un ratito, pero yo, yo he hablado con ella. Yo, yo quedé con ella en vernos hoy. ¡Ja, ja, ja! Ay, eres tan básico, Joel González. Hablaste conmigo y no con Patis. No. Sí. ¡No! Tocas a uno, tocas a todos. Todo era parte de una trampa que te pusimos, Joel González. Y caíste redondito por imbécil. ¿Qué, qué hacen ellos acá? Es el colectivo que ha formado la familia Guamán, Pichilingüe. Familias que dejaste en ridículo y con un gran dolor. Entonces, la Patisita me ha perdonado. Mi hija está que se muere por lo que le hiciste. Justamente por eso yo quería hablar con ella. Solo quiero enmendarme error. Tal vez me puedan decir dónde puedo ubicarla. ¡Muy tarde! Te vamos a dar una tanda de la c... ¡Eh, mamacita! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Oye! ¡Se olvidaron de nosotras! ¡Regresen! ¡Imbéciles! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, bájese, c******, ¿qué haces, tarano? Vamos, apúrate, cuidado, mana, cuidado, jube, apura, mana, cuidado, dale, dale, apúrate. Cuando lleguen las lomas, no me puedan hacer nada. Ay, mamacita, ay, mamacita. Ven, mana, ven, cuida, 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 manita, fíjate. ¿Tú crees que lo lograste, eh? Lo perdiste, oye, el cuerpo de chum, fíjate, mamá. Ella tiene estilo, sabe lo que tiene. ¿Mamá? ¿Qué es esto? ¿Plan para acabar con Juergo, Sález? Aló, mamá, mamá, dime dónde están y por favor no me multes. ¡Mamá! 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 ¿Qué está pasando acá? Por favor, Charo, no te metas a defender a Joel. Él tiene que asumir su culpa. Tiene que pagar. Yo sé que mi hijo tiene que hacerse responsable de sus actos, pero eso no le da derecho a agredirlo así. ¡Claro, pero no sean abusivos! ¿Cómo lo van a agarrar en mancha? ¡Mamá! 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 Va a dar un choque y fuga con ese! ¡Ay, por favor! ¿Se puede saber qué están haciendo todos los primos acá? ¡A ver, ¿aquí nadie? ¡Va a estimar a Joel! Gracias, pasticita. Yo sabía que todavía, en tu corazoncito, sentías algo por mi pie. No hagas que me arrepienta de salvarte la vida. Todavía podemos hablar, ¿no? Podemos conversar, no sé, arreglar esto. Lo que tengamos que hablar, lo hablamos aquí y ahora ¿Aquí? Lo que me hiciste no tiene perdón Es más, sería una completa estúpida si vuelvo contigo Después de tu desplante Después de lo que me hizo toda tu familia Pero, a ver, no entiendo, chica, ¿nosotras qué te hicimos? En todo caso la Charo que nos dijo a todos que vayamos ¿No se largaron a celebrar el matrimonio de Macarena? ¿Sin importarles cómo me sentía yo? ¡Tenía el corazón en mil pedazos! Pati, Pati, nosotros estábamos contigo de pensamiento Eso es la truco ¿Y usted, señora Charo? ¿Qué tanto pregón al respeto y la sororidad? Ni siquiera me llamó Ni siquiera me preguntó cómo me sentía Ni siquiera recibí un solo mensaje de usted Pati, nosotros pensamos que tú necesitabas tu espacio No, lo que yo necesitaba era su apoyo Pero a usted lo único que le interesa es estar Apañando todas las tonterías de su hijo Es más, ¿sabe una cosa? Ya me di cuenta que usted es una tremenda fingidaza ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puede decirme una cosa así? Devuelvo su vestido que me regaló No tenemos nada más que hablar Adiós Familia Vámonos, me siguen en las fototaxis Que no quiero más problemas No quiero saber más de esta gente Vámonos Pati Nunca, nunca, escúchame Jamás Será feliz Juan González Estarás solito Toda tu miserable vida Te lo juro Por la Sarita Porque yo siempre la chunto No, no, escúchame ¡Gracias!